Hago cuentas de las veces que caí hasta llegar a esta orilla Y tiré por la borda la porquería que no quise traer Y hemos hecho un castillo con banda sonora de grillos Y hasta el viento hace horas en el trigo Hola a todos, hoy tenemos con nosotros un grupo de rock Pero como no cualquiera su nombre es... ¡No su boca a la! ¡Arriba música! Nos acompañarán en la entrevista de esta semana Tendríamos muchas preguntas que les queremos hacer Pero primero vamos a darles paso a Martín Romero y a Juanito Valente Bueno, chicos, presentaos vosotros mismos Hola, cariños míos Yo soy Martín Romero Cantante y letrista de Don Canala Una banda de rock de Don González Y bueno, estamos ahora inmersos en la gira de nuestro tercer disco Que hemos sacado, que si fuera es una herida Y estamos encantados Para vosotros es un gran placer poder estar con todos vosotros hoy El tercer no venía a Zaragoza, yo no sé, ni el tercer no venía nunca Pero es que siempre nos vas a invitar más veces, ¿no? ¿No? ¡Sí! Bien Bueno Pues nada, yo soy Juanito Valente, soy el guitarra de Bocanada Y nada, y como es Juanito Valente, estoy contento de venir aquí Y compartirlo con vosotros Así que, a lo que queráis, aquí nos tenéis Bueno, empecemos Bocanada, como banda, nació ya por el verano del 2006 Cuando cinco tiparracos decidieron poner algo más de rock'n'roll Después de algunas llamadas, encuentros y desencuentros Raúl y Adel Martín Contabas que Bocanada, Martín Romero y Juanito Valente Intentaron la forma de algunas ideas en las que ya venían trabajando por ese carado Exacto Y unos de esos tiparracos vienen a contárnoslo en persona Bueno, empecemos la entrevista Siempre teníamos que hacer con él No Siempre tenía curiosidad por el nombre ¿Por qué os llamasteis así? Bocanadas Bocanadas Tenía muchas poetas al nombre Y realmente Realmente, esto ha sido nuestro problema Entonces, como nosotros veníamos todos de bandas de rock diferentes Nos veníamos tocando desde el 95 ya Tengo 36 años, llevamos más de la mitad de nuestra asistencia No puede ser el mundo de la música Entonces, al disolverse mis bandas De las que tocamos en diferentes Yo, Juanito, Charly Entonces decidimos coger una bocanada de ahí de fresco De rock and roll diferente Y entonces, de ahí nos vino la chica, ¿no? De decir, joder, bocanada Pues por qué no vamos a coger bocanada, ¿no? Y ahí se quedó Fue por eso Y ya que trabajáis por separado ¿Por qué motivo decidisteis unidos? Bueno, como te he dicho antes, tocamos en bandas diferentes Y, por cosas de la vida, las bandas se disolvieron por distintos motivos Y nosotros nos conocíamos de a todos de toda la vida Y decidimos que por qué no juntarnos todos los amigos y montar una banda nueva Entonces, lo que hicimos fue llamarnos unos a otros De repente, como Juanito primero en su casa Sacando con la guitarra, haciendo riffs, y culteos, y letras Y entonces, que ahí... Ahí fue cuando llegamos al resto de la banda y montamos la banda A mí me gustaría saber una cosa sobre Martín Romero ¿En qué te inspiras para escribir tus textos? Bueno, eh... Yo lo he escribido para la vida Eh... No he sido una persona muy estudiante, como seguro que... Y espero que os seáis todos vosotros Pero siempre me ha llamado... Siempre me ha llamado mucho la atención Y el hecho de poder expresarme con... Con las letras, con poesía, con... Con mis escritos Entonces, yo no me... Yo me inspiro en levantarme por la mañana Cada mañana y... Y saber que... No saber lo que te espera al cabo del día Eso me inspira mucho, ¿no? Y poder levantarte por el final Para mí ya da mucho que escribir Y yo escribo sobre la vida Sobre lo que me pasa a mí Eh... A mis amigos A... La gente que está a mi alrededor Eh... Ya... El día a día te da muchas historias Para... Para escribir, ¿no? Y para inspirarte Y pienso que hablar sobre... O escribir sobre... Sobre lo que a uno le pasa O... O sobre lo que a uno... Uno piensa O lo que siente Lo que le hace feliz Lo que le hace más triste Es... Es... Ya es... Ya es muchísimo para escribir, ¿no? Para hablar sobre temas sociales Yo creo que pasó hasta los telediarios Y hasta la TV, ¿no? Y yo creo que todo el mundo puede escribir esas cosas Pero lo más difícil Y más complejo Y más real, ¿no? Y más sincero Es escribir sobre lo que le pasa a uno mismo O sobre lo que le pasa a la gente que va alrededor Inspirarme Me inspiro en eso En aquella vida Y en... Y en lo que... Lo que pasa en mi vida ¿Dónde fue vuestro primer concierto? ¿Y cómo os sentisteis? Bueno... Vuestro primer concierto No ha llovido Vuestro primer concierto Vinieron a vernos... Tres personas, creo Que he venido a vernos No olvidarás jamás ¿Y cómo te sientes? Bueno... Eh... Ya se siente uno bien Poder estar con cuatro amigos en un... En una habitación pequeñita Siete, ocho veces más pequeña que esta Eh... Con cinco amigos haciendo música Ya se siente uno feliz, ¿no? Supongo como vosotros lo sentís cuando... Cuando hacéis vuestras cosas ¿No? O sea, los hobbies que os gustan, ¿no? Sea jugar al fútbol Sea... Eh... Escribir, sea pintar Sea... Sea lo que sea Se siente bien Entonces a nosotros Con hacer eso Lo que nos gusta Eh... Ya se siente uno bien Pero luego ya encima Subirte a un escenario Y poder demostrar El trabajo que... Que has hecho A gente que te viene a ver Eh... Eso ya es... Es sobrenatural Entonces... El primer concierto Fue como... Igual de nervioso Que... Que ahora mismo Que viene a ver unos 400 personas 300 Es lo mismo Cada caso de ese escenario Sienten lo mismo Es... Es... Muchos nervios Siempre Porque siempre hemos dicho Que... Que si pierden los nervios Eh... Se pierde la chispa, ¿no? Del rock and roll Y de... Y de... Y de... Hacer algo como el que se levanta Para ir a trabajar Eh... Yo creo que... Que perdería toda la esencia Con lo cual Eh... Fue maravilloso Como cada día Nos subimos al concierto Cuando entrevistamos a Insolencia Pues lo conocéis Sí, por supuesto Eh... Le hicimos una pregunta Aunque no sé si todos los famosos lo haces Cuando se te ha olvidado la canción De tanto cantarla Que haces cuando estás en el escenario Que se la ponga así al público Sí, de verdad O... O... Me intento algo O... Pero me pasa, eh Y eso que las escribo yo Pero me pasa, se me olvida Se me olvida el posible Pero pues no Estás cantando Y la gente Ves que está alguno cantando Pues coge, le pones el micrófono Así Y ya está, solucionado Pues no sois los únicos Porque Solicia también lo ha dicho No me estoy No me estoy Sabemos que habéis cantado en sitios enormes Y también en pequeñas salas Pero en realidad ¿Verdad? ¿En qué se me ha escuchado yo? ¿Verdad? Bueno Sinceramente Si tú quisieras Sí Sí Si tú quisieras Tocaremos en tu casa tranquilamente O sea No nos importa que Que ciudad tocar Ni que sala Ni que bar pequeñito Ni que... No nos importa Nos importa tocar Y donde nos llamen Si es factible Y se puede hacer Y que vamos a tocar Por supuesto ¿Qué intentéis transmitir al público con vuestras letras? Bueno Nosotros con las letras y con la música Solo transmitimos... Transmitimos la esencia del rock and roll Y... Y con las letras pues... No sé Yo escribo siempre sobre lo que... Sobre... Sobre historias reales, ¿no? Sobre historias que... Que le pueden pasar a... Eh... Entonces... Muchas veces la gente se siente identificada con... Con lo que decimos Y con lo que... Y con lo que... Con lo que escribimos Intentamos transmitir... Eh... Que la gente se lo pase bien en un concierto Igual que nos lo pasamos nosotros Y... Intentar que... Que... Que nuestra música, nuestras letras Ya hayan al máximo de gente posible ¿Cómo preferís tocar? ¿En acústico o eléctrico? Eh... Eléctrico, eléctrico Siempre que se pueda en eléctrico Pues... Eléctrico Es la... Es el que evoca nada Acústico... Hacemos alguna cosa, pero... No sé, no... Tampoco nos extendemos mucho con los acústicos Sabemos que estáis nerviosos Porque os estamos entrevistando... Porque os estamos entrevistando a vosotros ¿También estabais nerviosos al cantar en vuestro primer concierto juntos? Perdón Eh... Sabemos que estáis nerviosos porque os estabais entrevistando a nosotros ¿También estabais nerviosos al cantar en vuestro primer concierto juntos? El primero, no... El segundo, el tercero... El número 100... El número 150... El número 150... En cada concierto estamos hablando de los acústicos Estoy hablando de cuando llegamos hablando Empecé a cantar un escenario Y que en el concierto que tengo mañana Que tenemos mañana Que tenemos pasado Los acústicos son los mismos Entonces, te he dicho antes Que si eso se pierde Se perdería la esencia, ¿no? Por lo que escuchas y por lo que trabajas el día a día en su música En el año 2009, tras unas varias canciones ya escritas Le disteis empezar un nuevo disco Caballos de Rienda Larga ¿Cuál es vuestra canción preferida de Caballos de Rienda Larga? Pues... Eh... Yo creo... Pues a lo mejor la primera Como los ratones Que explica muy bien lo que... Lo que somos Un poco nada A mí me gustan todas Un montón Eso no vale Ojalá Vale Vale ¿En qué local ensayáis vuestras canciones? Ensayamos en una nave que tiene Marea ¿Pero no dice el grupo? Sí 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 Bueno, pues Marea tiene unas naves Una nave que... Que hay... Diez o doce salas de ensayo De parte del estudio de grabación Que es el estudio Hemos grabado los tres discos nosotros Y... Y allí tienen doce salitas pequeñitas Y en una de esas salas Ensayamos nosotros Desde hace... Cinco años Cinco o seis años Cuando empecéis el disco de Sino de la Grida Queristeis representar algo ya En la imagen del disco Que era un corazón con alas ahí Medio santana ¿Qué teorías representar con eso? Queríamos representar que... El corazón con alas es el... Es el... El símbolo de un alas Sí, el corazón con alas Ya quiere decir que... El... El corazón... Estés donde estés Estés aquí Estés en... En tu casa Estés en cualquier lado del mundo Yo creo que el corazón Siempre puede ir donde tú quieras, ¿no? Porque tú que... Estás en un sitio El corazón puede volar hasta donde sea Entonces... Eh... Quisimos... Eh... Quisimos... Pues poner ese... Ese logotipo Y en este disco Lo pusimos así con unas manos Como... Como entregando lo que somos, ¿no? Como dando a la gente En realidad... Eh... Que todo lo que hemos hecho Lo hemos hecho adentro Con el corazón Entonces hicimos unas manos Con el corazón... Con el corazón como si nos lo sacáramos de adentro Y sobre todo grabamos de la gente ¿Por qué? ¿Por qué agua y barro? ¿Por qué agua y barro? Pues mira... Pues mira... Agua y barro... Es porque... Es como... Todo lo bonito... Eh... Todo lo bueno... Ahora... Me lo he cortado bien... Eh... Porque todo no es tan bonito, ¿no? Que todo... Todo se puede estropear Entonces... De ahí pusimos el título de agua y barro ¿Lo habéis entendido? Pues menos... Sí... Sí... Y bueno... Pues que si tuviésemos la posibilidad... Si... Si... Si nos guste... A ver... A nosotros nos encantaría, eh... Que... Que... Que un poderlog María... Nos leyese algún poema Que estuviese aquí con nosotros Visitándonos Y nosotros haciéndole alguna entrevista Si pudieseis contactar con ellos Entonces mira... Vamos a hacer una cosa Te voy a decir yo desde ya, ¿vale? Yo os digo... Que... Que le voy a meter un marrón a mi hermano Y yo os... Yo os voy a meter un marrón a mi hermano Y hablar con vosotros ¿Vale? Aplausos 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 Eso está hecho Aplausos Porque también nos ha leído ya El cantante de Drogas Que ya lo conoceréis también A insonencia A vosotros Aplausos Que nos... Que nos ha encantado Y... Ya estaríamos completos Si vives y llamarían estaríamos completos no nos faltaría nada no nos regaláis vuestra foto y ya está muchas gracias y a vosotros chicos que queríais preguntarles a estos equipados ¿qué buscáis y te pregunto? ¿fama? ¿fama? ¿apoyo? ¿especial sentimientos? bueno, nosotros buscamos seguir haciendo lo que nos gusta en el rock and roll el poder seguir subiendo a los escenarios a tocar nuestras canciones hacer lo que nos gusta que es música y a mí lo que nos gusta es cantar no buscamos fama nosotros tenemos ya 76 añicos bueno, ya somos jóvenes 76 añicos y llevamos haciendo esto como os he dicho antes la mitad de nuestra vida y queremos seguir haciéndolo a la otra mitad pero no buscamos ni fama ni nada solo seguir tocando seguir subiendo a escenarios y seguir o sea, poder seguir dando ya a la gente nuestra música y nuestras letras y que puedan disfrutar de nosotros mismos que nosotros disfrutamos de ellos porque nosotros en un escenario sin la gente que está abajo nosotros no somos nada en realidad y ahora otra para Cito Cido Cido al contrario es un placer porque son mis amigos entonces estoy muy llamadero está muy bien ¿tú? ¿vosotros os habéis inspirado en alguna canción alguna vez como nosotros en los poemas? bueno a nosotros nos gustan muchos grupos nos gustan muchas bandas de rock y muchos cantantes muchos letristas pero no cada uno tiene sus gustos pero nunca hemos llegado a inspirarnos en una banda de rock así como tenerlo nos gustan muchas estrenaduras nos gustan mucho marea los suaves los incidentes pero bueno nos hemos intentado tirar por nuestro camino y hacer realmente lo que nos gusta y bueno si lo que te inspira es el rock en sí en general no todo generalizado lo que te inspira es hacer la música que haces ¿haces especial algo que no le respecta a otros grupos? bueno sinceramente yo creo que el directo un directo nuestro es muy potente es 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 algo especial no lo digo yo no lo que estoy encima del escenario lo dice la gente yo creo que nos transmitimos mucho transmitimos la energía que nosotros desprendemos en un escenario se transmite a la gente que está abajo entonces un concierto que nada especial lo hace el directo el intento tan contundente y el enérgico que tiene un escenario esta va para Juanito a ver yo voy a empezar de guitarra y tengo dos preguntas una ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra y si empezaste a tocarla ya porque estabas decidido a tocar en un grupo de rock o fue por otro motivo? empecé a tocar la guitarra con 16 años y empecé por por mentiroso sí porque dos amigos míos bueno los que hagas con el batería y el y la guitarra de boca nada me dijeron que iban a montar un grupo y yo quería tocar en un grupo pero yo no había tocado la guitarra nunca ni tenía guitarra en nada entonces les dije que yo sabía tocar la guitarra y yo no había tocado la guitarra nunca y claro me dijeron ah pues si tocas la guitarra pues tocas con nosotros entonces claro ya como les dije eso me tuve que comprar la guitarra tuve que aprender y me tuve que meter a tocar y empezamos a hallar 20 años y aún aún estamos en ello y la chica de llego dentro de la música ¿cuál es vuestro ídolo? por ejemplo no sé David Bilbao por ejemplo no tengo no tenemos bueno yo no sé pues ahí lo tendrán muchos guitarristas que les sigue y que no tengo ningún ídolo así me gustan muchísimos cantantes muchísimas bandas como te he dicho antes como os he dicho pero no tengo ningún alguien que que no tenga como ídolo a trago ¿no? se dice ¿puede ser? entonces me gustan muchos en general pero nunca he sido un fan fan de alguien concreto ¿de dónde sacas las metáforas que aparecen en vuestras canciones? bueno yo meto muchísimas te he dicho a razón no sé yo vivo yo soy un chico de campo yo vivo en el campo vivo en la montaña con mis animales y todo eso entonces yo muchas metáforas lo que hago es realmente no sé muy bien lo que hago pero las saco del como te he dicho antes del día a día yo me gusta comparar cosas ¿no? con lo que quiero decir entonces quiero dar un doble sentido a las cosas entonces de ahí algo para sacar metáforas y ¿vas entendiendo? ¿me explica muy mal? pero ¿qué consejo nos diríais para seguir escribiendo poemas? bueno yo el consejo que os daría es que lo primero que lo que estéis haciendo lo hagáis porque os gusta porque os llena y porque realmente es lo que queréis hacer yo tengo que escribir poemas para mí para mí es algo que me hace desnudarme ¿no? interiormente me hace sacar cosas que realmente no 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 lo puedo no lo hago con un boli y un papel creo que escribir poemas es algo es algo es algo maravilloso no mucho que decir y realmente a mí para lo que me ha servido ha sido para despejarme yo mi cabeza y por dentro cuando yo me siento mal o o hay algo que no funciona escribir me me ha ayudado a sacar las cosas y a poder expresarme de otra manera entonces yo os animo a que escribáis poesía a que le guste escribirle tres canciones escribirle tres canciones pero no dejes de escribir nunca porque yo creo que es algo es algo muy bonito es un arte que cada vez lo hace menos gente creo yo y creo que no deberíais de dejar hacerlo y menos pasados ahora no sois jóvenes ya sé que esto no va con la literatura pero yo quiero saberlo ¿qué relación tenéis entre tu hermano y tú? y ¿qué relación hay entre Bocanada y María? toda toda realmente yo y muchísimos hermanos desde hace mucho tiempo entonces mi hermano y yo hemos estado dormiendo juntos en la misma habitación durante 22 20 años entonces mi hermano y yo ya solo olvidamos alquilarnos la cara ya sabemos lo que pasa cada uno ya sabemos no hace falta hablarnos mucho para saber cómo estamos pues la canción es muy estrecha con mi hermano siempre he tratado con la música como somos una familia muy unida mi familia somos dos chicos dos chicas y mis padres somos sois dos soles y siempre hemos sido una familia muy unida mis padres son andaluces se me quedaron y me llevaron aquí porque los de trabajo todos los demás los cuatro hijos hemos nacido aquí en Pactuona aquí en Pactuona y y entonces mi hermano y yo siempre me ha ayudado a ir con todo lo que me ha hecho falta yo a él no porque él ya es es un gran letrista es un gran escritor lo que muestra la vida además y entonces con Marea la relación es que somos amigos desde toda la vida siempre todos los componentes de Marea que no debo que nada hemos sido ya fuera del ámbito musical hemos sido amigos toda la vida entonces ha sido una amistad desde hace muchísimos años fuera ya de lo musical y esa es nuestra función ¿Qué sientes al enfrentarte a un papel en el arco? bueno una gran pregunta a un tío que escribe ¿eh? sí bueno es es complicado para mí es muy difícil escribir no sé para vosotros algo para vosotros no es tan fácil o sea tan difícil para mí es muy complicado escribir me cuesta muchísimo escribir yo me he cagado con un poema de seis ocho frases yo me he llegado a pegar dos meses para terminarlo para poder decir yo me he cagado con una frase una noche entera para poder intentar decir algo que yo quería decir yo lo tenía en mi cabeza pero no sé escribirlo un papel en el arco para mí es un cuido es muy complicado es muy difícil yo he escrito un libro que se impula la lengua de nadie ese libro me costó un año escribirlo tiene 47 poemas y me he pegado noches enteras para escribirlo siempre lo que hago es trabajar con la cabeza antes que enfrentarme al papel entonces mi cabeza da muchísimas vueltas antes que yo pueda tener una sola palabra en el folio entonces es muy complicado tengo que estar muy seguro que lo que voy a dejar en el papel es realmente lo que yo quiero expresar antes de formar el grupo de Boca Nada ¿erais amigos? sí siempre siempre Juanito es mi primo y el resto de el resto de Boca Nada desde que teníamos 14-15 años ya estábamos dando buenas al mundo de la música y Boca Nada es un pueblo muy pequeño tenía en aquellos tiempos unos 5.000 habitantes y ya los 5.000 habitantes ya había unos 15 o 20 bandas de rock a toro ya exagerado entonces ya todos los de todos los grupos y todos los amigos ya eran pandillas que nos conocíamos desde siempre cuando haces una canción ya haces la derecha y la música o la música y la derecha solemos pues bueno hay diferentes formas de hacerlo nosotros por lo general hacemos primero la música y luego Martín va metiendo la letra pero vamos haciéndolo todo digamos compensado empezamos a hacer una canción y si Martín cree que de la forma en la que va la canción no puede cantar se cambia o al revés o nosotros estamos haciendo la canción y vemos donde está cantando Martín no le pega pues necesitamos otra melodía o otra forma pero por lo general montamos la canción primero la música Martín tararea cosas encima y luego ya cuando tiene las ideas claras es cuando escribe y cuando hacinado chico por lo menos el último disco nuestro que os hemos traído además unos discos si os he traído unos discos para que los tengáis verás como si meto muchas cosas referidas al campo y a la naturaleza a los animales para mí vivir en el campo donde vivo me inspira mucho a la hora de escribir además de por la tranquilidad que tengo mi pueblo tiene 10 habitantes vivimos 10 personas en mi pueblo además de mi mujer y de 8 personas más y paso muchísimas horas o sea dándole vueltas a letras y eso paseando por el campo y eso o sea que yo creo que si puedo eso no sirve así la tranquilidad y el hecho de lo que me inspira mucho para escribir a mí la tranquilidad y el campo y la energía que les prende ya la naturaleza ya a mí me inspira mucho para escribir ¿Hasta cuántos años tienes pensado seguir cantando? Hasta que me muera hasta que me muera quiero escribir y cantar hasta que me muera si puedo seguir cantando con los 85 años seguiré cantando con los 85 años si yo no comento que no puedo cantar es porque no puedo hablar si puedo hablar seguiré cantando seguro bien gracias bueno yo también quería una pregunta para Cido que es un nombre artístico y es algo que me gusta si, si pues esto de Cido me viene más o menos de cuando era con vosotros 10 años más o menos yo siempre jugaba a fútbol me llamo Héctor este nombre desde el colegio mis amigos Héctor torcido torcido todo el mundo ya me conoce de aquí en casa a mí de ahí mi padre tiene unas preguntas increíbles pero ahora vayamos a divertirnos al concierto de los de Oganada bueno antes tenemos los regalos que os queríamos dar ¿sí? este es el libro que escribimos el año pasado con lo que hicimos del año pasado del curso pasado del proyecto de siglos pues lo hemos editado un libro hay como vino insolencia como os he dicho pues se ha apartado de insolencia y lo que hicimos es para vosotros y luego esto lo hemos trabajado esta semana y con las letras con los títulos de las canciones de los tres discos ha hecho en cada uno un poes que pues esto para vosotros a ver podéis leer alguno si queréis en posalta para que y tú lo grabas y así lo publicaremos podéis leer y que os da ganas la verdad es que se me ha ocurrido bastante a ver pues alguno no tiene sentido pero bueno estaba bastante bien apañado pero es fácil vale bueno y esto y esto sois buen chico o sea a ver si os puede ir a ver ¿cuál es la puna? seguro que sí yo tengo un problema con las camisetas yo tengo que ver las camisetas yo he roto en mis conceptos rompo las camisetas la camiseta siempre para la segunda canción o así he roto más de 300 camisetas mi mujer no me compra camisetas ya llegamos a una tienda y me dice yo ¿quién tiene camiseta en Europa? y me dice no te lo ves ni tú una vez que compré una camiseta me costó 17 o 20 pagos y en esa misma noche tenía un concierto y en esa misma noche de romper y en esa noche hace ya dos años no me ha ido a comprar una camiseta y me ha llegado a la pena pero esta no la pienso romper y muchas gracias a todos de verdad por esto podría romperla pero tenemos fotos de que como la rompes no, 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 no te prometo que no porque no bueno, pues eso es que el que te da la pena si quieres el signo de la vida o las que quieras no me ha rendido a pesar de dormir entre barrotes de esa barrotura aunque yo a martillos del cielo se me han potejado comiendo soles a la luna le regalaré mis dados de la suerte al faquel que vive entre sus calorías mis sueños escriben su nombre con sangre sobre las rocas húmeras de sal que se regalazan los estilos eran muertos y a pesar de ello los retiros que me ha ido muchas gracias hasta la próxima ¡Muchas gracias! que no hay tiempo de hacer un infierno ni un solo momento ni tampoco para